El tiempo no va, esto no puedo parar No sé así antes, va a ser todo en un instante Desde las computadoras, los hombres y las señoras El cambio es lo permanente, por eso puedo asegurarte Si vos cambias, yo también, y estoy revolucionando Vos somos lo que es lo que antes Con el tiempo, es lo que es lo que es lo que antes El tiempo es una cosa física Que no se enseña y nos prepara A que no hay que dejarlo pasar Aprovechar la oportunidad Hay cosas que no se vuelven natal Repito, el tiempo no para ¡No puedo parar! Me sonríos y antes Cambió todo en un instante Tres, tres, dos, dos, tres Y la señora El cambio es lo que está bien Por eso puedo segurarte Los cambian, yo también Y esto revolucionaron ¡No puedo parar! Cambió todo en un instante Tres, tres, dos, tres Y la señora El cambio es lo que está bien Por eso puedo segurarte Y vos cambiaste, yo también Y esto revolucionaron Tres, 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 tres Y la señora Tres, tres, tres Y la señora